Subidas a media sesión en las bolsas europeas en esta jornada en la que se ha reanudado la operativa después de permanecer cerrados durante toda la Semana Santa. Igual que hicieron anteriormente las bolsas americanas y las asiáticas, estamos cotizando con alzas los malos datos de empeleo que se publicaron el viernes en Estados Unidos. Como saben, los malos datos interpretan como que aumentan las posibilidades de que la FED retrase una subida en los tipos de interés y eso gusta al mercado. Todo esto en una semana en la que vamos a estar también muy pendientes de lo que ocurra con Grecia. Saben también que el jueves tiene que hacer frente a un pago de un préstamo al Fondo Monetario Internacional y aunque ya ha dicho que va a hacer frente a las deudas con sus acreedores extranjeros, el mercado tiene dudas. De momento las bolsas suben en torno a un 1%, aunque leemos en un interesante artículo en Market Watch que es el momento de salir del mercado. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por esos malos datos en Estados Unidos, porque hay un sentimiento demasiado complaciente y dicen que es el momento de vender aquellas acciones que hayan subido, de hacer beneficios y de ser muy cautelosos.